¿Quién es tu amigo? ¡No! ¡Déjenme de mí! ¿Saben qué vamos a preparar? Yo sí, papaya con queso cottage. ¿Qué? ¿Queso cottage? Sí, quesito cottage. Para preparar esta receta vamos a ocupar tomates. No, Samantha, vamos a ocupar papaya. ¿Qué vamos a hacer con la papaya? Lo primero que tenemos que hacer es retirar todas las semillas. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Agregar el queso cottage a nuestra papaya. Ya que tenemos nuestras papayas rellenas del queso cottage, ¿qué es lo que sigue? ¡Bingo! Y para darle un poco de color a nuestro queso cottage, utilizaremos colores artificiales. ¡Y listo! ¡Tenemos nuestras papayas con queso cottage! Recuerden que nos pueden enviar sus recetas al correo electrónico de estardes, arroba multimedios punto com, para que ustedes también sean parte de las cocineritas. Y recuerden, porque las cocineritas cocinamos... ¡Con risas! Y es hora de... ¡Bailar! Vamos a cocinar, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar con la cocina.